Con Javier Cárdenas Claro, es que sabe lo que ocurre Que mire usted, le voy a contar La persona que le hizo a usted esto Que dijo que no había ningún problema A esa persona, a ese director del banco Se le ha echado ¿Y ahora qué problema tengo yo? No, es que a usted le dijo a usted Que estaba solucionado Por quitarse el problema de usted Un momentito Muy buenos días, me pasa usted con su madre Porque yo con usted no quiero hablar Es que yo no vamos a solucionar el problema con usted Pero que si es la cuenta de mi abuela Ya eso lo quedó, el abogado quedó ya arreglado todo Sí, pero vamos a ver Le estoy comentando a su madre Usted es la hija, ¿no? Sí, sí Vamos a ver, le estoy comentando a su madre Que cuando su madre llegó al banco El señor que le dijo que estaba todo solucionado Que había habido un error No es que hubiera habido un error Sino que este señor se ha marchado del banco Y por supuesto se quitó eso Porque como su madre vino muy pesada Pues entonces, claro Muy pesada, ¿no? Si el otro le dijo que no debía nada Yo a él luego Ahora no vamos a pagar nada Y menos en remover otra vez la cuenta, vamos Bueno, yo lo único que le digo Que no se puede jugar con los bancos No se puede No, no, yo Perdón, perdón De jugar, nada Nosotros hemos ido del banco Hemos cancelado la cuenta Entonces, si usted me dice a mí Que esa tarjeta se ha utilizado Envía de porfa Unos movimientos Donde se acredite que esa tarjeta se ha utilizado Pero qué inteligente que es usted Mándeme porfa Pero, oiga Habla usted a un director de sucursales Y me está usted a mí ordenando Perdón usted Perdón usted Usted es un director Y yo soy un cliente de banco ¿Me entiende? Y usted no tiene nada más Que me termine de poner encima de mí del hombro A un director de banco Ni que yo estuviera hablando Al presidente de España Ni al rey de España Oiga, pero primeramente La educación tiene usted que tenerla Habla usted a un director de sucursales ¿Me entiende? Escúchame ¿Yo le he faltado a usted? No, me está usted diciendo Que tengo yo que mandarle un fax Pero, ¿qué se ha creído usted? ¿Hombre? Es lo que... Escúchame, escúchame, escúchame Usted de dónde me llama De su sucursal me llama Yo le llamo de la central ¿De la central de dónde? Sí, yo estoy aquí En el puerto de Santa María de Cádiz Cuando quiera usted Venga usted a mi despacho Y se lo explico Eso sí Usted no sale del banco Acuérdese de lo que le digo Sin pagarme lo que se debe aquí Porque estamos... Estamos ya hartos de clientes Encima amenazándome ¿Pero usted qué se cree, hombre? ¡Pato amenaza! De todas maneras le voy a decir una cosa, señora ¿Cómo? Usted es la hija de la señora Milagros, ¿no? Sí Usted es la hija Bueno, que sepas que estamos gastando a tu madre Una broma telefónica Pero te has metido tú por medio Y has pillado tú Entonces, no te rías Disimula un poquito Y pásame con tu madre para terminar la broma Es que te has puesto tú al teléfono Y has pillado tú Bueno Pásamela, pásamela Sí Señora, estaba hablando con su hija Y le estaba comentando Que tengo unos llaveros aquí Y unos bañadores de verano Que les iba a entregar Que pone muy bonito En el nombre del banco Sí Para que me diga usted su talla Para mandárselos, por favor 54 La talla 54 Hace usted topless ¿Cómo? Que si hace usted topless ¿Eso qué es lo que hay? Con los pechos al aire Pues voy a llevar al aire, señor Yo tengo 50 y tantos años Voy a llevar al aire Y todos los pechos Bueno, le voy a pasar un momentito Con una persona Que va aquí de salón Yolanda Ay, me cago la madre que te parió Y a mi me estoy ya Estoy trabajando Y a mi me estoy ya En Cadena Vial Ay, la madre que te parió Señora Milagros Sí Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que le estamos gastando una broma Que no debe usted nada del banco, hombre Sí, lo pido por él muchas veces Págame Póngame a su hija Que la pobre ha pillado La pobre sin tener en cuenta Un momentito Páseme con la otra hija suya Un momentito Sí Oye, bonita ¿Cómo te llamas? Gema Gema, bonita Que la broma era para tu madre Pero como te has puesto tú por medio Has pillado tú también Y ella se escucha todas las manianas Pues mira Pues ya tenéis un regalito Bueno Un beso muy grande Al puerto de Santa María en Cádiz Igualmente Un besote a todas, bonitas Hasta luego Venga, gracias Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con la señora Doña María Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de lo que es El operativo de Telefónica Vamos a ver Usted ha sido clienta nuestra Se ha marchado A la competencia Y estuvo usted reclamando En su momento Y también Nosotros Reclamando Es que era un desastre Si me pudo usted contar Perdona que te lo diga Sí, no, no Me voy a presentar Soy el jefe de operaciones Soy No sé si habías hablado Ya había hablado antes contigo Pedí hablar contigo Y me dijeron que no podía hablar Sí, sí, por eso me han pasado Escucha El recibo pagado De una semana Me llega la factura Vuelvo a llamar Digo, pero que está pagado Por tarjeta Y estuve un mes Con internet cortado Porque los Los que tenéis Los técnicos De verdad Que es para alucinar Tenía Le digo, escucha Te doy la hora El día Mira Se me puso encima Decirme que sí tal Y que sí cual Le digo, escucha Eso no es todo No es todo esto Tú estás aquí de técnico No estás para decirme Si tal Y te estoy diciendo Que está pagado Ya, pero de todas maneras Usted también tiene que comprender Una cosa, doña María No, yo lo que no puedo comprender Es que vosotros me cortéis Y yo Perdona Tengo el mensaje Que lo estoy guardando Por si me decís algo Que me mandéis un mensaje Tienes hasta el 17 para pagar Y resulta que la factura está pagada Y el Internet cortado Y el teléfono no Que es lo que le estoy diciendo al técnico A ver, explícame cómo es esto De todas maneras Disculpenme un segundito Porque también tengo que comentarla De que usted se puso Digamos, bastante tensa Y descarada un poco Con el servicio técnico Eso es mentira No, eso es verdad Eso es Mira, perdona No voy a discutir contigo Haz lo que tengas que hacer Pero contigo no voy a discutir Tengo las pruebas He estado con Internet cortado Un mes Y estaba la factura pagada ¿Vale? Una cosa que le quiero comentar Ahora, me puse descarada Me puse descarada Porque estoy con Brand Pagando un servicio Y si lo estoy pagando Lo quiero tener Si yo llego a las 10 De trabajar del aeropuerto Me quiero conectar Porque si no No lo pago ¿Está claro? Así es que Que no se ponga desagradable Eres tú Yo estoy pagando un servicio Y lo quiero tener Y quiero llamar por teléfono Y quiero llamar Y eso era un cachondeo ¿Vale? De todas las maneras Eso es lo que tenéis Un cachondeo Y no es una línea ¿Vale? De todas las maneras Hasta otra Haz lo que tengas que hacer Un segundo, un segundo Señora María Ya va Ya está calentita Sí Le pediría, por favor Que me he tratado con educación No, no me has tratado con educación Me has dicho que yo me puse con él Y eso es mentira Porque tú ni siquiera lo sabes ¿Vale? Yo sí sé como me habló él ¿Vale? Que tenía una deuda pendiente Le dije que no ¿Vale? De todas maneras Usted nos debe un router también El router vinieron a buscarlo Vale, perfecto Pero el router tiene un complemento Que hay que pagarlo Que eso no lo pague usted Vale, mira Que no me marees más ¿Vale? No, no, yo no le quiero marear, señora Vale, pues venga Yo simplemente... Discúlpeme, señora Oiga Haga el favor de no llamar más aquí ¿Vale? Le pido, por favor Que me deje terminar Que tengo que terminar mi trabajo, señora Con usted A mí su trabajo me da igual Y a mí me da lo mismo usted También, señora Haga lo que tenga que hacer Porque son ustedes como son Traidores clientes ¿Me está usted escuchando? Hasta luego Oiga Oiga Le voy a pasar un momentito Con el departamento de incidencias Mami ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? Que tenemos reclamaciones por todos los sitios, María Que te está gastando una broma tu hija Ya Ya, no me lo esperaba No me lo esperaba Mira tu hija Un beso Un beso Dile algo, Alba Dile algo a tu madre Sí, mami Ya tendré, cariño Un beso Un beso Un beso muy grande A Palma de Mallorca Adiós Un beso Chao, chao, chao A ver ese ruto En cadena diario Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena diario Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días La señorita Nuria Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Vamos a ver Le cuento un poco las situaciones Estamos viendo el historial suyo Que hemos perdido a la autoescuela Usted se presentó antes de Navidades Donde hizo dos exámenes Y lo suspendió, ¿verdad? Sí, sí, sí Bien, perfecto ¿Tiene usted algún problema? ¿O lo ve usted difícil? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? No, no Es que, vamos, no Lo que pasa es que me pongo muy nerviosa Entonces no Y bueno, las veces que me he presentado Pues la verdad que yo creía que sí que me lo sabía Pero sí que, vamos Sí que me pongo bastante nerviosa Y yo creo que también Y de hecho, bueno La gente le ayuda a la autoescuela Los profesores y que más sean Si estás preparada Si es que lo que te pasa es que te pones muy nerviosa Y tal y cual Nosotros desde el Departamento de Psicólogos De la Dirección General de Tráfico Lo que estamos haciendo, digamos Es ayudar a ustedes en Primeramente en escucharles Cuál es su situación Si se encuentran ustedes en una situación Digamos de inestabilidad emocional En el aspecto de concentración Para que ustedes puedan estar teniendo estos problemas Porque claro, usted lleva ya dos años y medio ¿Usted ha conducido alguna vez? No, no, no Nunca ha conducido No porque yo No ¿Qué edad tiene usted? 32 32 años ¿Soltera o casada? Soltera Soltera ¿Más o menos mantiene usted una relación emocional estabilizada con su pareja? Sí Perfecto ¿Tiene usted hijos? No Vale, perfecto ¿Tiene usted pies planos? No ¿Se ha hecho usted analisis de sangre últimamente? Sí Sí ¿Cómo le han dado los resultados? ¿Tenía usted algo de colesterol? ¿No tenía? Le digo fatal, es que yo no tenía colesterol ¿Que si tenía usted algo de colesterol? No ¿No tiene usted colectivo? Colectivo A ver, un momentito Estamos aquí envasándolo todo en informático ¿Vive usted sola o acompañada? Sola ¿Relaciones sexuales que mantiene usted normalmente con su pareja? ¿Vive usted? Digamos, de la Dirección General de Tráfico Tenemos que comunicarle que está usted entrando en el apartado de torpeza Ajá Es decir, que nos cuesta muchísimo tenerle que comunicar que es usted un poco torpe Porque en dos años y medio que usted no se haya sacado todavía el canal de conducir A nosotros nos alarma como psicólogos Le tengo que colgar porque es que estoy trabajando Sí, vale, perfecto De todas maneras le voy a pasar un momentito con el Director General del Departamento de Exámenes Para que le dé el número de citación de expediente Porque, vuelvo a repetirle, con gente que lleva dos años y medio Y que intentamos desde la parte de psicología ayudarles Está usted totalmente en contra de intentarse sacar el canal de conducir Deje esa plaza por favor de la autoescuela a una persona que lo necesite Vale, muy bien Le paso un momentito de estas maneras Porque estamos hartos ya de gente que va pues a raíz a las autoescuelas Y a pasar el tiempo Ay, Nuria, que a veces te sacaste una vez Que somos las chicas de la oficina No me puedo creer, vamos Nuria Te dije que te ibas a cagar, hija Te lo dije, que te ibas a cagar y no te lo creíste Nuria Nuria Hola bonita, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial Que te estamos gastando una broma telefónica Que me han dicho que llevas dos años y medio Y que te vas a meter otros ocho más sin sacártelo Di que sí, que te... Estás ahí un poquillo pegada con el teórico, ¿verdad? Está la cosa un poquito difícil Estamos todo el día enganchados Estamos todo el día enganchados al tema Vale Venga, vale Venga, Nuria bonita Chao, adiós a los dos Venga, sácatelo ya al carnet Venga ya Atrévete con Javier Cárdenas